hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente hoy quiero seguir trasplantando quiero mostrarles que a veces tenemos unas plantas que llevan más de un año y nada que se propagan sino siguen como entre muertas y vivas entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es como esas plantas esas suculentas rescatarlas para quitarles raíces y poder empezar una nueva temporada con ellas así que sean todos bienvenidos vamos a trasplantar unos jades también ya les quite las hojitas porque se estaban muriendo y eso es lo que vamos a hacer así que bienvenidos y espero que se queden hasta el final y que disfruten de cortar plantas de sembrar plantas porque sé que muchas me han dicho que las relajan demasiado así que bienvenidos a todos lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra mezcla piedra blanca piedra piedra volcánica yo les echo humos de lombriz y también les echo y les estoy echando muy poquita tierra a mis plantas estoy cambiándole poco a poco le he estado cambiando el sustrato para que sea como más todas sus raíces estén más más lindas entonces y se están poniendo hermosa quiero mostrarles que todas estas plantas que están acá de una u otra manera no están progresando entonces lo que quiero hacer es hacer como pequeñas hacer como pequeños arreglos con ellas y al encontrarse en ellas apretadas entre lo que van a hacer es a ellas es competir entre ellas y esto las va a hacer crecer lo primero que vamos a hacer es llenar la de tierra seguimos echándole me encanta que quede de esta manera entonces vamos a ir sembrando sé que muchos tienen muchos aparatos para pero pues yo por ahora me encanta me encantan los palillos me encantan las tijeras las cucharas eso es lo que realmente yo uso para sembrar a empezar a mirar cómo podemos organizar que podemos rescatar entonces pues de acá hubo unas que estuvieron enfermitas pero bueno ellas ya están sanitas entonces lo que vamos a hacer es empezar a sembrar y nos vamos a ayudar echándole más tierrita para que ella vaya subiendo una prolifera entonces la vamos a ir sembrando acá y aquí tenemos unos cedulis entonces también se los voy a colocar y donde veamos que le hace falta tierra entonces pues le vamos a ir echando para que vaya subiendo este de acá tiene como cicatrices entonces lo que voy a hacer es voy a cortarle voy a despejarle la parte de abajo y estas no van con agua sino por ahí hasta dentro de una semana entonces ahí las vamos a ir colocando y nuestras materas van quedando desocupadas con la tierra entonces esta tierra no sirve, esta tierra está sanita no tienen dichos las matas simplemente que de pronto tenían mucha agua, no sé y por eso murieron, pero esta tierra también nos sirve para nuestro trasplante entonces aquí seguimos aquí tenemos esta otra, a veces es solo reguero de materas y no estamos haciendo nada los que veamos que son así, estoy colocando otra matera donde las voy a ir colocando entonces aquí, este está con raíz, está bien bonito entonces igual lo vamos a ir sembrando este es un Francisco Balti y esta es una Sedum Bronze está bien bonita, entonces lo que hacemos es quitarla de ahí y vamos a colocarla en nuestra materia acá también tenemos otra y así vamos a ir sembrando y acá en esta parte hay como palitos que van quedando de las plantas que no que se van muriendo y una mejor la mejor manera de recuperar nuestras plantas es ir haciendo grupitos de plantas donde nosotros las podamos meter todas entonces eso les gusta a ellas y se nos pone bonitos porque a veces tenemos como la esperanza de coger y poder recuperar nuestras plantas por matera y a veces no nos da el resultado que nosotros estamos esperando en cambio de esta manera ellas se sienten como como abrumadas como en competencia y empiezan a ponerse bonitas las he comprobado vamos limpiando y vamos organizando nuestro espacio porque a veces se llena de un poco de plantas que ni siquiera están están progresando entonces de esta manera lo que nosotros hacemos es ir llenando espacios y ellas empiezan a ponerse bien bonitas ahora vamos a mirar de acá estas y aquí en esta materia estoy colocando todas las que por hojitas y a veces de esta manera ellas se ponen más bonitas que si las sembramos entonces ellas ahí de esta manera ellas 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 van compitiendo y se están y se van volviendo bonitas se engordan se engruesan este es un sedum pero está con cochinilla este sí no lo vamos a sembrar y las yo ya había revisado las raíces pero tal vez fue que le cayó entonces aquí están unos bebecitos pequeñitos en esta otra materia entonces son de las hojitas que van cayendo entonces ese lo vamos a dejar ahí y le vamos a ayudar colocándole otros aquí tenemos otro entonces le vamos a ir dando espacio como tiene raíces entonces le vamos a ir dando espacio para que se ponga bonito llenando todos los espacios que estén acá empezaron a quedar solamente hojitas y hojitas y hojitas entonces pues lo que vamos a hacer es emparejarlas quitarles todas estas hojitas que vemos que no están dando resultado le vamos sacando todos los palitos que tienen y vamos dejando las solas hojitas ellas se demoran más o menos unos 20 días y ya en estas más o menos en 3 meses ellas ya están listas lo que quiero con estas es colorearlas empezar que crezcan para hacer los arreglos de navidad porque ellas para el tamaño que yo necesito se van más o menos unos 3 meses y para que ya podamos utilizarlas que se nos vean bonitos los arreglos por ahí unos 5 meses entonces lo que yo quiero es empezar a colorear mis plantas todas estas tienen raíz entonces se van a dar cuenta que no me van a quedar voy a utilizar solamente dos materas el resto queda desocupado pero esas las vamos a dejar con como con camitas para criar todos estos estos bebecitos que están como tristes entonces vamos a ir llenando todos esos espacios todos los espacios de esta manera van quedando vamos recuperando por ejemplo miren esto entonces aunque ahí viene con huevos hiquitos ahí corté un poquito y estos los seguimos dejando vamos a colocarla a ver si nos funciona acá y todas están van a quedar de semilleros todas van a quedar todas estas van a quedar de semilleros acá tenemos un jade vamos a colocarlo por acá esta es una imbricata y vamos a conectarla pareciera mucho pero no lo es a ella les gusta así que se sientan como apretadas este otro vamos a colocarlo aquí al lado del otro como va cambiando la matera tenemos más sedum vamos a colocar por acá sedum bronce esta es una farfare está pequeña pero bueno yo que la conozco sé que es una farfare y vamos a sembrarla por este lado y acá tenemos una pequeña entonces la vamos a colocar ahí viene con sus hijitos miren los hijitos entonces vamos a aprovechar y la vamos a colocar acá y de esta manera pues nos van quedando las materas desocupadas y las podemos podemos coger de semilleros estos son francisco baldi los vamos colocando y sobró otra batera más y a veces nos pasa eso queremos que prosperen pero de la manera que ellas van a progresar es que nosotros miremos que sirve de la planta y que no nos está sirviendo de la planta aquí tenemos más bebecitos entonces nos vamos a ir colocando y esta acá tiene un higuito en la punta pero creo que esto no nos va a servir sin embargo lo voy a colocar por acá ahí vamos haciendo como el grupito de bebés y estos van a ir a un espacio donde ellas van a empezar como a sacar sus raíces este lo pensaba sacar de acá pero creo que lo voy a dejar y en la parte de abajo si le voy a quitar sus sus hojitas para propagar más estas de aquí a diciembre van a estar preciosas y de un color rojo hermoso entonces precisamente pues más que todo para eso es que las estoy organizando y como en este momento está haciendo bastante sol pues aparte de eso anoche si llovió pero cuénteme en su país como como están las lluvias o están calentando mucho cuénteme como como están ustedes por allá nosotros acá anoche llovió está lloviendo por las noches en el día hace mucho sol así las vamos a dejar por otro lado está esta otra que ella tiene más está llena de hojitas y hojitas entonces todas estas hojitas las vamos a estar repartiendo pues para que crezcan con un poco uniforme las vamos a ir colocando a ellas no hay que con estas hojitas no hay necesidad de cuidarlas ellas solitas se cuidan cuando cuando empecé a propagar mis hojitas estaba muy pendiente y veía que se arrugaban que se morían pero nunca perdí como como la esperanza de seguirlas hasta que uno ya entiende que la naturaleza sabía entonces podemos propagarlas de esta manera las podemos dejar en la ventana de la casa fuera de la ventana y las vamos a estar rociando con un atomizador por ahí cada dos días y con eso ellas tienen para ponerse bonitas entonces es súper fácil y podemos mientras tanto ir propagando otras cosas y dejar esto como un abono a nuestras plantas cuando hablo de un abono es como algo extra que tenemos para nosotros entonces estas las vamos a dejar de esta manera todas estas sobraron cuatro materas de esas si vemos algo que está como feito entonces lo vamos quitando para que esto no nos dañe o propagar estas estas hojitas aquí en este arreglo en este arreglo están lo voy a dejar de esa manera tantas plantas que teníamos y mire solamente me salió esta también vamos a sembrar esta preciosa la vamos a estar colocando en este ladito calanchoe preciosa o creo que no vamos a colocar más acá creo que este lo vamos a dejar de esta manera y acá vamos a estar colocando este precioso calanchoe aprovechemos que tenemos esta materia acá desocupada y entonces lo que vamos a hacer ella prende súper fácil ya está bien bien se quita la los cortes que le hice mire lo preciosa que se ve no dejemos que las plagas entren en nuestras plantas pero si tenemos plaga que eso es inevitable debemos siempre tomar rápido porque ellas si se propagan rápidamente como si estuviera creciendo la planta entonces esta la vamos a dejar así esta esta otra mire como quedó con todos los esquejitos que tenía y todas estas le quedaron de con bebecitos y esta pues realmente la voy a dejar también con estas y acá esta si le voy a sacar esta la voy a sembrar aparte de resto las voy a dejar así para todas estas para 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 estas plantitas para que les dé sol y se pongan hermosas creo que esta si me voy a sacar esta otra acá de esta manera dejo estos jades los tengo en agua los dejé ocho días y sus hojitas sus hojitas las hojitas que tenía se estaban dañando entonces lo que hice fue yo cortárselas y pues las vamos las vamos a sembrar para que queden unos preciosos unos preciosos jades estas un día de una hojita y estas ya tienen como cuatro años sino que donde estaban ubicadas no les estaba tenía tengo un papiro y el papiro me las estaba tapando entonces las saqué y ahora pues las vamos a sembrar bueno vamos a empezar a echarle la tierra empezar a echarle toda esta tierra que tenían las otras plantas que está buena no está no está dañada no está contaminada y vamos a ya está con el sustrato aquí a la mitad entonces vamos a coger uno de nuestros jades y vamos a dar espacio no quiero que quede muy enterrado entonces así así que quede y vamos les estaré mostrando les estaré mostrando en unos 20 días a ver si ya he empezado a subir las hojitas de esta manera se va a ver nuestro precioso ojal vamos a colocarlo y le vamos a echar aquí está con humus la piedra la piedra volcánica y adicional a eso de esta manera por ahí está ladrando la la lupita de esta manera le damos otra oportunidad que quiero aquí ya quedo entonces que lo que quiero sembrarles unas plantitas aquí adentro y vamos a colocar estas tráxulas nos vamos a colocar aquí vamos a coger las tráxulas totalmente completas y le vamos a abrir un huequito y nos vamos a echar a colocar de esta manera y pues como si nosotros queremos las dejamos que escurran o si no las podemos podar y se nos van a ver muy bonitas podar se nos ven preciosas aprovecho de una vez y corto ella es una planta muy agradecida no es nada exigente se multiplica muy fácilmente me encanta cerrar con tijeras de esta manera y esta es otra manera que también tengo de propagar mis plantas porque lo que se va podando va sirviendo para propagación y ella ella prende muy fácil es demasiado demasiado fácil prende entonces vamos dándole oportunidad y adicional a eso vamos embelleciendo el jardín de nuestra casa vamos propagando también bien y así luego una entra y mire como va quedando lo que si quiero es cortarle que no queden largos y se los podemos enterrar ahí mismo bien sea flor ella prende ella prende por el escapo floral o ella de cualquier manera ella es muy 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 agradecida así la sacamos y la enterramos totalmente y ella queda hermosa es una manera de decorar nuestra planta y también que se nos vea preciosa entonces acá vamos a hacer lo mismo y a esta le vamos a colocar de estas que son preciosas estas japonesitas que le dicen entonces vamos a abrir acá un poquito el hueco y lo que vamos a hacer es que la cogemos así muy suavemente y la sacamos con toda raíz vamos a coger esta otra y simplemente pegamos una levantadita y la agarramos del cabello y la colocamos y listo esta esta salió con todo y su voy a fijar un poquito que se va a ver hermoso acá por este otro lado se propaga muy fácil bueno y de esta manera miren como quedaron quedaron de preciosas no se si ven bien porque esta haciendo bastante eso miren y esta esta fue la de la que habían todas estas tienen raíz pero pues como estaban una en una matera y todo entonces lo que hice fue un arreglo un arreglito con todas y la calanchoe que esa ya en estos días tendrá aquí quedaron las sedu bronce hay bebecitas recuerden que es una suculenta que se consigue en cualquier parte pero es una de las suculentas preciosas con esos colores hermosos dejamos el arreglo con todos los que habían en diferentes materas y se ve preciosa este lado dejamos las dos fades y este era el papiro que me las estaba tapando por eso me tocó cambiarlo y quitarle un poco de hojas secas que tenía y bueno en unos días les estaré mostrando si mire esta preciosura en estos días les estaré mostrando como va el proceso de estos preciosos jade tengo otro jade y hice lo mismo sino que no hice video con este pero hice el mismo el mismo proceso que hice con las otras y miren lo preciosas que se ven espero les haya gustado el video déjenme un bonito comentario y muy pronto haremos un tour por mi por mi precioso jardín cogeré todo el mugre y un abrazo un abrazo grande para todos gracias